¡Largando más! 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 no no más precioso la t la tengo tenemos todo esto cámara 1858 lo tenemos también este lindo revólver la lástima vamos carajo vamos el trabuco es una de las armas nuevas agregadas ahora porque están algunas de la anterior update pero esta es nueva 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 así que su merecida foto al trabuco y de paso la equipamos no recuerdo cuál más en agregado el mp5 sé que está y otra no me viene si bien 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 me agarra a todos de emoción la L85 no está muy copada pero bueno otra bienvenida también bueno todas mierdas podéis tirarme un arma más la constitución si si la tiraclavos bien 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 saque esa foto tiraclavos la vi también que la han agregado y de paso la equipamos entonces muy bien le podría tocar la del comando por favor R15 la SG500 que me han quedado de antes vamos a ver si tenemos suerte pero ya venimos pegando 3 de las que no tenemos vamos vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenísima papá la ballesta! ¡No sabía que estaba esta! ¡Buena! ¡Me están dando todos los ítems nuevos! ¡Porque lo estoy viendo! ¡Y no me están tocando repetido! ¡Vamos carajo! ¡Vamos carajo! ¡Equipamos! ¡Y otra vez me olvidé de sacarle la foto! ¡What the fuck! ¡Nada eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya creo que ya estamos! ¡Pero estamos eh! Bueno y aquí estamos para mostrarles las armas en esta pantalla de prueba que no me gusta. No la apruebo esto de subir perk clases en este modo. Bueno pero entro acá para comprar las armas rápidamente y en una zona de FK. Fíjese la tira clavos. Está buena. Un poquito del negro con el doradito. Sí, me gusta un poco. ¿De por qué tenemos? A ver, tengo la ballesta. Está un poco más... Más bella la ballesta me parece. Igual te diría, yo la ballesta muy poca gente la usa eh. Este tipo que quiere salir en mi vídeo. Sí, me gusta un poco la ballesta. ¿Qué más tenemos? Y las pistolas. Las pistolillas. Sí. Sí. Esta sí eh. Para mí de las tres que estamos viendo es la superior eh. La más cool. Mirá. Creo que es eso papá. Imponente eh. Sí. Me gusta, me gusta mucho. Bueno y acá tengo la bullup. Cabra lenta se la muestro. Mientras la gente mata ahí. Sigue siendo el mismo molde eh. Todas tienen el mismo molde. Parece el pup eh. Parece el pup eh. Bueno pero esta arma del pup no está ahora que me acuerdo. Las mira. Las mira así. ¿Sí? Zafa eh. Igual me gusta, de esta arma me gusta mucho el camuflaje ese tipo pijama. Uno de los que te regala el sistema eh. Y acá tengo su fusil médico. Ah y tiene su brillo también eh. Como debe ser. La dardera le dice macro a esta eh. Tira dardo. Tira una forma rara de disparo. Pero para curarnos no es muy buena. Se gasta. Tira. Tira tres curaciones. No cinco como las otras. Pero bueno. Tiene toda la culata. En dorado. Eso también. Le da un poco más de estilo. Y en cuanto a las armas nuevas. Eh. Es customizado. Pueden ver también en la parte de la sección mía de truco de tips. Que está como poner la skin. Y que los vean los rivales también. O la gente perdón. Así que fíjense. Yo tengo acá. Las. ¿Cómo se llama bien esto? Golpeador eléctrico. Fíjense. Las tengo con el skin. Bueno. El que casi. Más me ha gustado. Que es la. La. La neón Chris. La tengo usada. La he customizado con ese código. A casi todas mis ítems. Y queda bastante muy bueno eh. Fíjate como ven. Se ven. Se ven. Se ven muy bien. El. El golpe. Para que vean de las armas nuevas. Este. El bloqueo. Golpe común. Golpe. Golpe. Derecho. Golpe fuerte. Especial. Al medio. Mucha gente de los Berserker no está a gusto con esta arma Como para cancherar un poco, le da un estilo Pero yo la probé también y mucho no me convence Otra de las Weapon nuevas, la Trabuconera Yo le digo en castellano Esta arma es mortal para el soporte Muy pesada, eso sí, pero vos le metes estos cuatro garrafones así con el golpe especial Y acecha todo, yo he matado, te puedo asegurar en joe A los Scrains, si los agarro bien esos cuatro chumbazos ahí bien puestos A la casa, les creí Obviamente que teniendo bien los perros Pero es mortal esta arma Esta es una de los pulgares arriba de las nuevas armas que me gustan Y bueno, y la otra, tiradores, es la clase que menos juega Macrofts Pero he visto que esta arma también es muy confortable a la gente A los tiradores, les está gustando más Y bueno, la he probado yo también y sí, la verdad que sí, me gusta más El Arraygur Me gusta mucho más Bueno y fíjense como han quedado bien de lindo los skins míos Editados, así que si a alguno le gusta después poner Fíjense, aunque tenga un neón ya lo puede hacer al trabajo Así que bueno, eso es todo el video de hoy Los dejo con el tema prometido de Jell, Love, Jezebel El tema popular Motion of Love Oh, chavo, me subí al auto Y onda, el debuggy, boludo You know I'm waiting for you I want some pleasure I love those things that you do Do you know what you want? Oh, yes I do Do you know what you get? You know that it's true I know what I want And I know how to get it So come on, baby Let's do it again I feel the motion of love 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 You've got a rhythm that's blue You could not measure This love I feel for you Do you know what you want? Oh, yes I do Do you know what you get? You know that it's true I know what I want And I know how to get it So come on, angel, let's share it I feel the motion of love I feel the motion of love I feel the motion of love